Ache, Iyalocha, Ache, Papalocha, Ache, Olum. Los Ibelli con la dama de la percusión. Mírenla como va de amarillo, igual que el girasol y la yema y el trigo. Con Ibelli perfumado, va a su pie diminuto bordando la boquina adormecida. Mírenla como va de amarillo, va a su pie. Mírenla como va de amarillo, va a su pie. Mírenla como va de amarillo, va a su pie. Mírenla como va de amarillo, va a su pie. Cuando era niña yo siempre quise ser cantante. y de armas grandes era que si algún día yo era cantante quería ser como Rita Montanay entonces dice mami que en la casa yo sola jugando me ponía los vestidos, los tacones de ella también cuando ella salía por la mañana como es natural a más de casa a buscarle los mandados yo me le perdía si oía alguna música cubana y ella decía ¿dónde estará esta chiquita? entonces decía mire allí donde está el grupo aquel en el centro está una muchachita no sé si será su hija como de efecto era Mercedes de Valdez que estaba bailando en el medio de la calle mirenla como va cantando a solas en un barquito de miel y calabaza las abejas desoladas dibujando su rostro renacido ¿dónde estará diciendo No? que va a ser y el изв nodig el evangelio se presentó en la Cuercia Suprema entonces Torregrosa la vio un día y le gustó mucho y le dijo, ven acá chica si no te gustaría cantar santo y él empezó a enseñarle cuando se cantaban las cantas de santo porque el canto de santo todo el mundo no sabe cantar empezamos como decimos nosotros nos vamos a dar tumbos tumbos acá, tumbos allá hasta que dimos con Laureano Suárez más conocido por Suarito cuando le hicimos la audición a Suarito se le hicimos como un mante y dice ya el domingo que viene empiezan a trabajar por primera vez la radio nacional acogía un tiempo dedicado especialmente a la música puramente folclórica esta música que canta a las deidades africanas esta música en que utiliza instrumentos de una característica muy atractiva los tambores batá están presentes y yo creo que si aquella emisora que era Radio Cadena Suarito y su director y propietario de la emisora Suarito fue avanzado fue osado Mercedita fue tanto más intrépida y tuvo ese arrojo de siendo una mujer negra humilde de ir a una emisora a cantar cantos que eran cantos que solo se escuchaban en las casas templos entre las personas que practicaban las religiones tanto la religión yoruba como la regla de palo como otros cultos y yo el violante como orote que el que nos pillamos con yo como orote como o y yo el violante y o morote como o ti y yo el violante como como lo que o y yo el violante ache oruwa chiquini oruwa oruwa chiquini oruwa En aquel tiempo nadie se atrevía a cantar este género. Fui la primera mujer que con tambores batá canté este género. Es la música del más allá, la música del Olimpo, del negro. Y entonces es una música saturada de melodías preciosas sobre imágenes de dioses, dioses con sus virtudes y sus efectos y su parte terrenal como cada dios posee. Una de las partes más importantes en mi vida, en mi carrera artística, fue mi encuentro con el doctor Fernando Ortiz. Dentro del grupo Raxodia Negra habían dos percusionistas, Trinidad Torregrosa y Jesús Pérez, y luego Batá. Ellos le dicen al doctor Fernando Ortiz, de 7 a 8, usted ponga Radio Cadena Suaritos para que usted oiga algo que le va a interesar. Cuando él me oye, él le dice a esos dos compañeros, tráemela acá, yo quiero verla, yo quiero conocerla. Cuando él abre la puerta y le dice, mire aquí tiene usted a la muchacha que usted oye los domingos, Mercedita Valdez, dice, ¿pero cómo? Y la voz esa que yo oigo es esta cosa tan chiquita y tan flaca. Empezamos a montar los números y después él los oía. Y después que los oía, si le gustaba o no le gustaba, ahí mismo él hacía una objeción, o si no decía, perfecto, estos son los números que van en la conferencia de la Universidad de La Habana. Bueno, y estas conferencias tuvieron tanto éxito, y gustaron tanto, que desde ese momento el doctor Fernando Ortiz dijo, Bueno, nunca yo había oído estos aplausos, y ahora contigo me siento feliz, y vas a ser mi pequeña H, de ahí se quedó mi pequeña H, para siempre, para toda mi vida, hasta que muera. Agua, agónalo, ayure, agúa, agónalo, ayure, Aquí en español Es suerte, gracias, todo lo bueno, todo lo lindo. Aguabona lo yure, 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 Aguabona lo yure. Meceditas, no es una sombra inesperada, no es una sombra nunca, ni es un sueño, sino una voz recién cortada. Pero qué voz, pero qué sombra, qué sueño entrecortado. Oye, Mando, mira, Mando, mamuele, Mando, Mando, que será.